excelente noticia redmi no 12 pro plus 5g comienza a recibir android 13 en otras regiones se pueden dar cuenta que ya se han liberado para la región de india y de igual manera ya está libre en la región china de igual en la región europea pues se pueden dar cuenta que ya está disponible simplemente ahora vamos a verificar en la aplicación de mi us para ver que en efecto si está ya disponible esta actualización vamos a entrar en redmi no 12 pro 5g se pueden dar cuenta que ya vamos a encontrar en la región europea la región india y de igual manera en la región china esperemos que en las próximas horas se esté liberando para la región global se pueden dar cuenta que estamos en una fase beta solamente se puede descargar mediante recovery y de igual manera en la región india podemos descargarla mediante recovery así que pues en lo recomendable yo quisiera que esperaran para ver que en efecto no tenga fallas y si todo sale bien pues se va a pasar al estado estable sin más que decir espero les haya gustado este vídeo lo pueden apoyar con un like suscribirse al igual pueden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima